Música Señores, todo el tiempo el gobierno muestra como si fuera un trofeo como si fuera un trofeo muestra el gobierno el flujo de las remesas que están llegando a territorio dominicano y que envían buenos dominicanos que salieron del territorio de República Dominicana y que se llevaron en el corazón su país y que adonde están están preocupados por lo suyo Miren, yo conozco dominicanos que allá en Estados Unidos, en Europa a veces se acuerdan de un amigo y dicen debe estar pasando trabajo, debe tener problemas déjame enviarle un chelito y le envían a los amigos, a la familia, a todos a todos los que ellos se recuerdan de allá, le mandan sus chelitos siempre están buscando que mandarle al dominicano y eso es fruto, eso es fruto del amor que tiene ese dominicano que se vio forzado a dejar su país para ir a trabajar a otra nación y esto se está reflejando en la cantidad de dinero que está entrando a República Dominicana fruto de los dominicanos que están fuera trabajando duro para producir riqueza que llegue a República Dominicana y los brujos de remesas alcanzaron 2.635 millones de dólares en el primer trimestre de este año o sea, que una proyección buena la que lleva la entrada de divisa por este concepto el Banco Central informa que durante el primer trimestre del 2024 las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 2.635.6 millones de dólares aumentando 6.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior es importante destacar que al igual que durante el año 2023 los flujos de remesas mantienen su crecimiento en términos interanuales particularmente en el mes de marzo se recibieron 925.5 millones de dólares por concepto de remesas superando en 1.1% al mismo mes del 2023 el Banco Central explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas ya que desde ese país se originó el 86.4% de los flujos formales del mes de marzo unos 727.8 millones de dólares por un lado el desempleo general del país norteamericano se ubicó en 3.8% en marzo una ligera disminución respecto al nivel de 3.9% del pasado año del pasado mes de febrero del 2024 con la creación de 313.000 nuevos empleos en cuanto al desempleo de los latinos este disminuyó 4.5% en marzo tras registrar una tasa de 5% en febrero adicionalmente el índice de gestiones compras no manufacturero del instituto de gerencia y abastecimiento registró un valor de 51.4% en el mes de marzo por debajo del 52.6 de febrero del 2024 a pesar de esto dicho índice aún evidencia que el sector servicios donde se emplea la mayor parte de la diáspora dominicana se mantiene en expansión señores estos son datos interesantes que están pues atrayendo más y más divisas a república dominicana la economía del país dependiendo en gran manera de ese dinerito que envían los dominicanos desde el exterior sin embargo el gobierno ¿qué hace? ¿qué hace por esos dominicanos? ¿qué está haciendo el gobierno de Luis Abinader por los dominicanos de la diáspora? ¿qué está haciendo por ellos? nada ¿qué está haciendo? cobrándoles 20 pesos 20 dólares cada vez que entran al país y por eso hay protesta hay una protesta señalada para este martes martes y miércoles todos los días van a hacer protesta demandando que el gobierno elimine el cobro de esos 20 dólares que le cobran a los dominicanos cada vez que compran un vuelo para venir a territorio dominicano depende en gran manera la economía dominicana del dinero que mandan los dominicanos del exterior y cómo lo tratan qué mal lo trato qué maltrato le da el gobierno a esos dominicanos que son un sostén en la economía de este país yo espero que el gobierno que el gobierno piense piense en este dominicano que tanto aporta a la economía del país que piense en eso sí por eso que los dominicanos que están fuera del país están tan indignados con el gobierno porque es que lo han maltratado durante todos los gobiernos este dominicano que trabaja tan duro fuera del país para mandar sus chelitos aquí es maltratado ese dominicano que tiene mucho que no viene cuando viene aquí es víctima de asalto ese dominicano que está ya preocupado por lo que está pasando en su nación está rabioso rabiosamente en contra de lo que está pasando señores tengo que dejarlo hasta aquí lamentablemente tengo que dejarlo hasta aquí pero por una causa justa está de cumpleaños mi esposa Mareli Pérez y tenemos que ir a cenármela así que tranquilo mañana nos vemos si Dios lo permite felicidades para la doña nos vemos mañana como siempre no controles ahí está Arnold Samuel Arnold tú no estás de acuerdo con que yo me vaya Arnold sí Arnold dijo que sí Mareli y también está Ezra por aquí saludos gracias gracias por su sintonía nos vemos mañana Mareli 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 ¡Gracias!